Pues ya se lo comentaba hace unos instantes que la Universidad de Valladolid va a viajar hasta Marte no una ni dos, sino tres veces. Tiene tres misiones que realizar. Y para hablarnos de ello, porque al frente del equipo de investigación ERICA está el profesor Rull, Fernando Rull, físico e investigador espacial y responsable, como les digo, de este grupo de espectroscopia. Vamos a hablar de esas tres misiones en colaboración tanto con la Agencia Estatal Europea como con la Agencia, con la NASA estadounidense, espacial estadounidense y también con la japonesa, la tercera misión, JAXA. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de esas importantes colaboraciones, sobre todo con la NASA. Es una colaboración más que interesante, donde la Universidad de Valladolid, que nos sentimos muy orgullosos porque es una universidad media y que pueda aspirar, yo creo que muchas universidades de primer orden a nivel mundial, les encantaría poder estar colaborando con estas agencias espaciales. Sí. Bueno, colaborando, muchas universidades colaboran. Lo difícil es tener la responsabilidad, responsabilidad, más bien el nivel de responsabilidad que tiene en este caso. Eso es lo difícil. Bueno, pues usted lo ha conseguido. Y todo su equipo. Sí, la institución también, que importa mucho. Claro, importa y también importa la votación económica institucional que reciben. Sí, sí, sí. Y yo creo que la ciudad, las instituciones, la región, cuando se consiguen estas cosas, todo se pone en el mapa. Por eso, Fernando Rull, nos hace muy felices que esté aquí, porque nos enorgullecemos como comunidad de que nuestra universidad en Valladolid haya conseguido estas colaboraciones estratégicas. Y me gustaría que explicara en qué consiste, si le parece, hablemos de la primera y luego nos adentramos en la colaboración con la NASA. De acuerdo. Sí, estas misiones que van a ir a Marte en 2020 es, pues quizá, si no la última, la penúltima etapa antes de una cosa muy importante que será la traída de muestras de retorno a la Tierra. Hasta ahora no existe tecnología para volver. Solo se va, se hace un análisis y allí se quedan los instrumentos, los vehículos, las naves, todo. Sí. No hay tecnología de vuelta. Entonces, ahora... ¿Qué serían vehículos? Bueno, nos ha traído Fernando Rull aquí sus dibujos. No digo que sea eso, pero aterrizarían de esta manera, ¿no? Sí, y recogerían muestras y las traerían a la Tierra para estudiarlas muy en detalle. Eso es lo que todavía nos ha hecho hasta ahora. No, porque no existe tecnología de volver. Entonces, no existe tecnología de volver, así es que mucho menos tecnología para llevar un humano y que vuelva. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un futuro todavía no fácil de entrever. Pero lo que sí es cierto es que hay que pasar por la etapa de volver. Y la etapa de volver significa traer unas muestras, un ejercicio de ida y vuelta trayendo unas muestras. ¿De acuerdo? Pero antes hay que preparar ese camino. Y ese camino en gran medida se va a preparar con estas nuevas dos misiones que van a ir el año que viene, la de la ESA y la de NASA. Y la de NASA, ¿no? La de ESA está fundamentalmente vinculada con la posibilidad de detectar signos de vida. Porque la de ESA lleva un perforador, es la primera vez en la historia que se va a perforar el planeta rojo, hasta dos metros de profundidad. Ese perforador va a sacar muestras, esas muestras se van a hacer polvo cristalino, las va a meter dentro del vehículo y tres instrumentos fundamentales, uno de ellos el nuestro, van a analizar esas muestras. Pero a la escala microscópica. ¡Qué maravilla! Es que usted se tiene que sentir, como diría aquel henchido de gozo y de satisfacción, ¿no? Bueno, y muy cargado de trabajo. Bueno, sí, pero la satisfacción es enorme porque no es algo que se quede en la universidad ni que se quede en nuestra comunidad, ni siquiera en nuestro país. Es que está colaborando en algo a nivel del planeta. Sí, sí, sí. Pues esa es la clave de la misión europea. Y entonces pensamos que existe una posibilidad un poquito más alta de detectar la influencia que algunas, digamos, moléculas orgánicas o que algún resto de vida ha podido tener en esos granos minerales debajo de la superficie. Porque la superficie es muy difícil porque la radiación y las condiciones en Marte prácticamente eliminan toda posibilidad. Toda posibilidad. ¿Y la colaboración con la NASA? La colaboración con la NASA es en esta otra misión que sale en 20-20, en julio del año que viene. Y que llegan en el 21, porque se tarda siete meses solo de viaje. Sí, ambas llegan en el 21. Y aquí la cuestión es ligeramente diferente. No hay perforador, el análisis es en la superficie, pero ese análisis en la superficie lleva un instrumento en particular, que es en el que nosotros colaboramos, que se llama SuperCAM, que va a establecer un nuevo salto, un nuevo escalón en el conocimiento tanto geoquímico como mineralógico de Marte. Lo que lleva el instrumento SuperCAM es este cabezal que lleva una cámara y aquí está también un láser. Este láser lanzará pulsos a la superficie de Marte, a todas las rocas, a los estratos, a todo lo que quiera analizar. Y ese pulso láser excita átomos y moléculas y la información se recoge y va aquí a esta parte, donde está un espectrómetro que la analiza. Pero lo interesante es que combina esto hasta cinco técnicas diferentes de análisis. Absolutamente nuevo, nunca se había hecho. Nunca se había hecho. ¿Y esto ha salido? No, nosotros colaboramos en la segunda parte. Esta es la contribución francesa, aquí está la contribución americana y nuestra contribución... ¿Y la nuestra dónde está? Aquí, esto, es el sistema de calibración, que es lo que hemos desarrollado. Porque hasta ahora cada técnica necesita un sistema de calibración propio. Pero cuando tenemos un instrumento que combina cinco técnicas, hay que desarrollar un nuevo sistema de calibración que no se había desarrollado hasta ahora. ¿Para cinco técnicas? Claro. Y lo importante no es para cada una de las técnicas, es para el conjunto. Esa es la cuestión. Es lo que se llama ciencia combinada. Para la ciencia combinada, ¿qué va a hacer ese instrumento? Bueno, 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 ahí le tenemos. Ese es el mástil. Bueno. Ese es. Si mis compañeros no son del equipo Erika, pero tienen lo suyo, tienen lo suyo. Esta es la historia. Entonces, este es un enorme desafío. Sí, sí. ¿De acuerdo? Y aquí quizás se puede ver un poquito más en detalle. Porque... Bueno, con uno de mis colaboradores... Y tienen que ir así, para trabajar. Claro, porque todo lo que se manda al otro planeta tiene que ir esterilizado y limpio. No podemos permitirnos el más mínimo error en llevar partículas contaminantes ni algo vivo. Un virus, una bacteria. Porque ya el análisis sería un total fracaso. Lo llevamos nosotros, sería... Un caso positivo y tantísimos años de investigación en el otro planeta. Por favor, no se puede permitir. Exacto. Y, bueno, así es como se prepara. Este es mi colaborador. Y este es el sistema de calibración. Son 30 muestras diferentes preparadas por un conjunto de personas, un consorcio internacional, coordinado por nosotros, con gente de Estados Unidos, de Francia, de Dinamarca, Canadá, etc. Pero liderado por usted y por su equipo. Y, bueno, entre algunas curiosidades, pues puedo mencionar esto que se ve aquí. Y es un meteorito marciano que va a volver a casa. Un meteorito marciano. ¿Y lo tenían ustedes? Lo tenía NASA. Qué interesante. Sí, este meteorito marciano, un trocito, pues se ha colocado aquí. Porque, claro, el meteorito marciano vino en el pasado, hace... Ni se sabe. Miles de años. Porque estará... A veces millones de años. Claro, claro. Y ahora está de vuelta. Bueno, pues... Bueno, está de vuelta. Está preparando el viaje. Está preparando el viaje. El viaje de vuelta. Que saldrá en el 2020 y llegará a principios del 2021. Sí, febrero del 2021. Bueno, pues seguiremos hablando. Profesor, si usted nos permite saber, seguir conociendo e informándonos sobre estas misiones tan interesantes. La última sería una de las lunas del planeta rojo. Investigar con la Agencia Espacial. La japonesa, Yaksa. Pero seguiremos hablando, sin duda. Enhorabuena por lo conseguido hasta el momento. Pues... Sé que son meses de muchísimo trabajo los que vienen. Sí, años. De muchísima... Bueno, años atrás y... Ilusión, pasión, nervios. Pero seguro que va a ser todo un éxito. Estamos seguros de ello. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Profesor Rudin.